La Fiesta del Boyo Pues no veo a nadie, ¿no? Nada, voy a ver si cojo y voy a mirar, a ver, a ver que me cuentan de las fiestas que les inventó y cómo fue A ver Chiri, Fiestas del Boyo de Avilés Creador Claudio Luanco, correcto Claudio Luanco, fundador de las fiestas del Boyo en 1893 En la confradía del Boyo, en la Serrana Viaje en el tiempo, no, ¿qué es esto de viaje en el tiempo? Viajando al pasado, viajando a 1905 Yo esto para mí he conocido, pero no, hay cosas que no conozco, la verdad Estoy llenovo, no sé, no sé la fecha que estoy Bueno, me han quedado un paro de mirar para un lado para otro, no hay nadie aquí Estoy todo yo solo, no sé Voy a ver si encuentro a alguien, a ver si me cuenten algo, a ver dónde estoy, quién soy Bueno, aquí encuentro un paisarín aquí sentado, voy a preguntar Hola, muy buenas, señor Muy buenas Oye, quería preguntar, ¿en qué año estamos? Estamos en 1905 Madre del alma bendita De 1900, entonces, ¿qué? A través del tiempo, estoy en el año 1905 ¿Y quién eres tú? Es el Claudio Luanco Me cago en la verdad, Claudio Luanco Me cago, precisamente venía yo recordándoles fiestas y tal Cuando, pum, Claudio Luanco Muy bien, pues voy a aprovechar para entrevistarte Bueno, don Claudio, encantado de conocerlo Mucho gusto, rapaz Muy bien, la verdad, alma Mira yo que cuando vuelva ahora al tiempo mío La gente va a quedar asustadísima con una entrevista en persona del mismo fundador Del mismísimo fundador de las fiestas del bollo ¿En qué año se fundaron? Pues se fundaron, mejor dicho, las fundé yo Con unos cuantos amigos en 1893 ¿Y dónde fue? ¿Dónde se hizo esa presentación y se formó lo que es? En la Fonda de la Serrana La Fonda de la Serrana Que hoy en día, madre del alma, no existe Ya no existe No existe la Fonda de la Serrana Ahora, nada Ahora lo que hay allí es la Escuela de Arte Bueno, pues mira que cambiaron las cosas, ¿eh? Cambiaron, cambiaron Y otra preguntina que le voy a hacer En las primeras fiestas del bollo Ya hubo desfile de carroces ¿Ya hubo todo lo que es relacionado como hoy en día? No, hombre, no No había nada Nada En la Vila estaba triste, todo apagado Acababase la cuaresma y aquello seguía todavía Entonces fue cuando pensé Mejor dicho, me acordé De que yo había ido a la fiesta de la Valesquida Cuando yo era un rapaz de 15 años Y vi que ahí había el reparto del bollo Y había fraternidad Y había alegría Y entonces Después de pasar tiempo Dije yo Esto voy a hacerlo yo en Avilés Porque yo soy médico de aquí Del ayuntamiento Y entonces Como tengo muchos amigos Que quieren colaborar Pues decidí Fundar las fiestas del bollo Y el primer año ¿Cómo fue? El primer año Llovió Teníamos pensado Hacerlo en las Meanas Y llovió ese día Llovió a cántaros Entonces hicimoslo En la plaza En la plaza de Mercado En la plaza Y ahí debajo de los soportales Salió la fiesta estupendamente Reparto del bollo y el vino Y por la tarde romería Romería Y usted Luego Porque claro Yo que estoy en otro tiempo Luego vinieron Las carrozas Unas carrozas ¿Se acuerda usted Cuando se hicieron Escarroces? Claro Pero las carrozas Que hacíamos primero Pues eran tiradas Por vacas Y nada Con un carro De esquirpia Algunas se arree Modestamente Pero luego Hubo otra cosa Que esas carrozas Con el tiempo Que ya pasaron Pero ¿Había reina Reinina Oceana Oceanina Como les hay ahora? Claro Había 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 Muchas cosas Sí La seana No se llamaba la seana Era la reina La reina y la reinina Con su séquito Sí Y después también Después de las carrozas Cuando ya se inventaron Las carrozas Luego había La comida De hermandad ¿Cómo hacíais? ¿Cómo hacíais? Era el bollo Y el vino Y el vino Y el bollo No era un bollo De chorizo Como en otro sitio Exacto Es bollo Del que el padrín Y regalaba La fiaud Muy Y ese bollo Y un bollo mantecao Al menos Y el vino De nava del rey De nava del rey Seco Y el bollín Además Era un típico Que además Llevara Una figurina ¿No? Yo ya no me acuerdo De esas cosas Ah, no se acuerda Iba adornado Iba adornado El bollín Sí, muy adornado Nada, pues Yo estoy encantado Aquí Madre del alma Cuando me vengan En el siglo Que estamos ahora Y que me vean A mí Que tengo una entrevista Y yo quería que usted Que aprovechara Para Como asturianos En el tiempo Que mandara A todos los avilesinos En este año Pues que les mandara Ese recuerdo Lo que usted quiera decir Para que digan Yo fui el fundador Y aquí os traigo mi legado Bueno, pues Ya lo dijiste todo Pero Si tengo que decir algo Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es que las fiestas Continúen Mucho tiempo Que todo el mundo Sea feliz Que cuando acabe La cuaresma Empiece la fiesta En Pascua de Resurrección Como tiene que ser Y que siga muchos años Y que lo pase muy bien Y yo ahora Usted Ya para terminar Y una sorpresa Pero voy a invitarlo A algo ¿Vale? Bueno, rapaz Lo que tú digas Voy a invitarlo A algo Así que Estate preparado Porque En reconocimiento A la labor De estas fiestas Centenarias Que ya tienen Ciento treinta y tantos años Hoy en día Las hemos consolidado El Ayuntamiento de Avilés Ampliándolo Con una sorpresa Que te voy a dar Así que Vamos a dejarlo así Y la sorpresa En un momento Bueno, vamos a preguntaros Aquí a estos vecinos A ver Quienes son Hola Muy buenas tardes Hola ¿Cómo están? Hola, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Quiénes sois vosotros? Nosotros somos Sabugueros Sabugueros En el barrio de Sabugo En el barrio de Sabugo ¿Barrio? De los mareantes De los mareantes Marinero Y con esta indumentaria De Sabugo Voy a preguntaros A aquellos paisaninos A ver Porque Vengo con Claudio Luanco Y voy a Sí, sí, sí Y voy a preguntaros A estos Hola, muy buenas Hola, muy buenas Oye, estamos en las fiestas del bollo Aquí son las fiestas del bollo ¿Y celebráis vosotros? Nosotros las celebramos muchísimo Muchísimo En el barrio de Sabugo En el barrio de Sabugo Bueno, pues nada Que tengan ustedes Feliz día del bollo ¿De acuerdo? Feliz día del bollo A disfrutarlo con nosotros Pues muchísimas gracias Adiós, adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego Don Claudio ¿No te dije Que te iba a dar una sorpresa? Sí, sí Bueno, pues Ah, ya verás Chiri Avilés Comida en la calle ¿Correcto? Viajando al futuro Viajando a la comida En la calle 2021 Agárrate fuerte Agárrate fuerte a la mesa Venga No te vayas a exonciar Agárrate bien ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? No, no, no Estamos viajando con el tiempo ¿Qué? Qué miedo ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Y eso? ¿Dónde estamos? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Viajamos ¿Dónde? Viajamos en el tiempo ¿Dónde estamos? Mira Oye, si hasta el sombrero Se los cambió Esto ya Esto ya es magia Ya te inventaron unos aparatos Que puedes viajar en el tiempo ¿Eh? Toma, vamos a cambiar el sombrero tuyo Para que veas lo que ya Uy Te he asustado Pues Nada más y nada menos Que estamos En el año 2021 ¿2021? 2021 ¿Viste que tengo guapo y tal? Y en ese año En 2021 Y desde el año 1993 Justo, justo Cien años Después De que tú inventaras Esos fiestas Pues la actual alcaldesa Mariby Monteserín Sí Creó esta fiesta Que se llama La comida a la calle Mira para aquí para atrás Mira toda la gente Aquí comiendo Mira toda Cerca de 20.000 Persones comiendo El lunes de Pascua Para que veas Que iba a pensar Que la fiesta Que tú inventaste Pero si somos Solo 9.000 Eras 9.000 Pues ahora somos Casi ya 20.000 Comiendo en la calle El lunes Esto está Una maravilla Bueno pues mira Voy a aprovechar Porque ya que tú Estás aquí en el tiempo Y yo Tengo Que Deciste Que mandes un saludín ¿Cómo se llama la alcaldesa? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Mariví Monteserín Mariví Esto es una maravilla Bueno Mariví Aquí te tengo Estoy asustado No, no, no me extrañas Que quedes asustado Pero todavía hay más sorpresas ¿Eh? Porque vamos a comer en la calle Y además Vamos a estar de folicia Con toda la gente Muy bien Muy bien Esto es estupendo Claro que sí Claro que esto Y una fiesta pistonuda A ver Mira aquellos Como tocan la gaita Mira el tambor En aquella época También la había ¿Eh? La de tambor Pero ahora tenemos ya Grupos de baile De música Bueno Hasta la televisión Inventamos ¿Sabes lo que es la televisión? No Ese aparato que estás viendo ahí ¿Y para qué va? Eso Para ver Antes era la radio Cuando tú ¿Y el teatro que yo quería hacer Ya te ha fecho? Ya te ha fecho Voy a llevar a él también Porque voy a aprovechar Ya que te traje el tiempo Voy a aprovecharte Para llevar a todos los sitios Al teatro Palacio Valdés Bueno Cuando quieras Pues también te voy a decir También te voy a decir una cosa No hay fiesta Aquí Que no haya ni baile Ni cantarines Luego vamos a echar un cantarín Vale Cuando quieras Vamos a echar un cantarín Pero Primero Voy a enseñarte La fiesta Esta A ver Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Menudo bollo Menudo bollo Menudo bollo Menudo bollo Menudo bollo Con Avilés Con la banderina de Avilés Y vamos a poner La figurina Porque en aquella época Tú también la tenías Yo creo que sí Había las figuras de chocolate El conejín de chocolate Madre del alma Rompí la cabeza Aquí está El conejín de chocolate Tengo ganas de probar Tienes ganas de probar Pero vamos a probarlo ahora En un rato Porque no hay fiesta Que no haya Que no haya Gaita, tambor Y cantarinos Así que Vamos a echar Un cantarín Comer en la calle Con todos los parroquianos de Avilés No conozco a ninguno Pero bueno Los descendientes Avilés Avilés Avidés Cojornudo Avilés 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 Aquí está Avilés Avilés La villa Donde nací Lo más guapo de Europa y del mundo Se llama Vile Ahora vamos a comer El bollo, venga Muy bien Así que vamos a felicitar a todos los aviresinos Don Claudio Felices Muchas felices fiestas del bollo Y de la comida en la calle ¡Gracias!